¡Mario! Entramos a Nintendo La verdad que la gente se vuelve loca con todas estas cosas La verdad que todo un poco... Splatoon Kavi Animal Crossing Se van viendo un pantallazo de... Adornado todo También hay de Metroid Poleras Se ven buenas las poleras Thermo Medallitas La medallita nomás cuesta 1650 Casi 16 dólares Tipo de polera Chompa Famoso Zelda Compasita Compasitares Caberito Estaba barato Sonidos 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 Los veros Sonidos Sonidos Los mongos, las tuberías los juguetes también hay obviamente los videojuegos hasta corbatas y cinturones y billetera en supa famicón hay juegos también esto si no me lo esperaba billetera perdón La miniatura borradora La miniatura borradora La miniatura borradora